Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Yrigoyen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería se ahumó como una rosa del desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa. La vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Gracias. Gracias. Gracias.